A Sofía que esté involucrada en esto, ¿por qué no está padre que te estén liando con un hombre casado? Tras el rumor que envolvía a Julián Figueroa con la hija de Ninel Conde, Sofía Telch, la esposa de Julián, Yme Garza, decidió romper el silencio de una vez por todas. Ella habló como nunca antes de su matrimonio, con el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, a través de un video difundido por la agencia de talento que la representa, y me comentó que esta sería la última vez que hablaría del tema, decidiendo que lo hará de esta manera y ya. No voy a estar dando entrevistas de réplica para la situación que se ha estado suscitando estos últimos días. Yme también quiso explicar el por qué ella no dará entrevistas respecto a este tema, diciendo que para empezar, tanto ella como Julián están sumamente ocupados. Con sus respectivas carreras artísticas, Julián por su parte está a punto de lanzar un sencillo, Yme está con la cabeza por todas partes, porque también viene su sencillo. Junto con Phoenix, ellos están en ensayos a punto de grabar un videoclip, y con demasiados planes a futuro. No el videoclip, o sea, no tenemos tiempo para estar perdiendo en historias sin fundamentos. La cantante sí quiso dar a entender que su matrimonio con Julián continúa sin ningún contratiempo. Y claro, ellos como pareja deben de tener sus propios aprietos, pero son los normales. En su caso, todo el rumor acerca de una separación comenzó, cuando los medios de comunicación e internautas se dieron cuenta, que tanto Yme como Julián no se siguen en sus respectivas cuentas de Instagram. Sobre esto, Yme contó que ella conoce a una infinidad de parejas que tampoco se siguen en redes sociales, y no pasa nada, que esto en verdad no tiene nada que ver. Y me aseguró que no estaba padre, que se estén inventando historias de este tipo, ya que definitivamente son muy delicadas. Por si fuera poco, también mencionó a la hija de Ninel Conde. Ella también lamentó que Sofía Telch estuviera involucrada, en este rumor donde la señalan que ella fue la tercera en Discordia. A Sofía que esté involucrada en esto, no creo que ella se sienta muy bien con lo que está pasando. Algo que sí reconoció la joven cantante, es que la persona que empezó este rumor, sí logró obtener muchísimo impulso, y llegó a todas partes, pero que se le hacía muy mala onda. Que tuvo que ser a costa de una historia tan falsa, involucrando a tres personas que nada que ver. Por último, por si a alguien no le había quedado claro, Yme recalcó que ella no se encuentra separada de Julián. Incluso dijo que si fuera así, ella sería la primera en sincerarse al respecto. Y cualquier cosa de mi vida que fuera así de fuerte, yo jamás la ocultaría. Para finalizar, Yme contó que ella es una persona súper sincera, y que todas las personas a su alrededor que la conocen bastante bien, lo saben. Por otra parte, hace algunos momentos Maribel Guardia también tuvo que asistir al programa Suelta la Sopa, donde a través de una entrevista aseguró que su hijo no se encuentra separado de Yme. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.